y el próximo 2 de febrero llegará a las salas de cine antioqueñas la película Tierra Quebrá, una historia que mezcla el drama con las tradiciones colombianas. Este largometraje de ficción y drama cuenta con tintes de realismo mágico, además de mostrarse al público en blanco y negro. La propuesta, poco común en el cine colombiano, busca que los espectadores se sumerjan en la mirada de luto de una mujer que pierde a su hijo. Esta historia explora cómo las madres y abuelas asumen el dolor de perder a un ser querido y cómo esas emociones se convierten en tradiciones, creencias y misticismos. Tierra Quebrá ha obtenido unos premios interesantes en Chile, en Viña Construye, en el año 2020, luego en el año 2021, estuve en el Bogotá Audiovisual Market donde obtuvo el premio del BAM Screening y luego en el Pro Imágenes, o en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el premio de postproducción, en el año 2021 también. De ese sacrilegio no pienso participar. Tierra Quebrá es el primer largometraje de la directora Nina Marín. La historia es protagonizada por Manuela, una mujer que después de enviudar, regresa a la casa de su madre en compañía de sus tres hijos. Allí pierde a su hijo mayor, quien se ahoga y su entierro se hace de una manera muy particular. La cinta fue rodada en el Cesar. El rodaje se hizo en zona rural y con regimientos de Valledupar. Entre ellos destacamos el río Vadillo, que es conocido pues a nivel nacional. Entre los actores y los técnicos, todos, talento colombiano, priorizamos para realizar un equilibrio entre mujeres y hombres. Podemos decir que casi el 60% del personal fue femenino. El rodaje de la cinta se realizó en 2020 en medio del aislamiento por COVID-19. Esta película, que muestra las creencias y culturas de muchas comunidades colombianas, llegará a las salas de cine antioqueñas el 2 de favorito.